...creción... ...vemos... ...quiere darme un plan de todo eso que va a ser... ...que no va el tiempo que pasó... ...para vivir... ...me acabó... ...cuánta hora... ...quiero... ...nada de un beso... ...comenzar... ...sabes de nuevo... ...explorar el mundo con tus ojos... ...sobre el pie... ...tomarte al mar... ...y acercarnos tanto... ...que no quede escaso... ...de nuestro dolor... ...sabes... ...una flor y un juramento... ...de un esterito en cada par... ...en el cuerpo... ...que quiero para mí... ...y... 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 ...que quiero descubrir... ...ya no podré soltarte... ...solamente... ...no... ...simplemente... ...no... ...no... ...uno... ...no... ¡Gracias! ¡Gracias!